Bienvenidos a la sección más deliciosa de televisión. Por supuesto, estamos en la sección de cocina. Yo soy el chef Manuel Salcido y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas de ribeye con una crema de aguacate y pimiento verde. Así que no se despeguen porque a continuación vienen los ingredientes. Bueno, y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a nuestras costillitas de ribeye mostaza, sal y pimienta y lo vamos a poner en el sartén. Es muy fácil, esta vez nos pueden ayudar a nuestros hijos. Para lo que nosotros queramos, vamos a tomar la costilla en el plato para evitar la contaminación cruzada. Vamos a tomar nuestra mostaza, la sal y la pimienta y con las manos previamente lavadas ya dejamos descansar la carne, vea que rica toda la grasita. Nos vamos a apoyar y lo vamos a embarrar, así, sin miedo. Si quieres que el sabor quede más fuerte dentro de la carne le vas a hacer este procedimiento y lo vas a dejar una noche antes. Pero igual lo podemos hacer así al día, lo dejamos unos 10, 15 minutos descansando en el refrigerador y ya va a tomar el sabor. Igual mucha gente le pone salsa china, en este caso yo nada más le voy a poner mostaza. Por todas partes. Esto es lo más divertido de la cocina, que te embarras. Ya le ponemos por este lado nada más. Y tantita sal y pimienta. Tantita sal y pimienta. Nuestro sartén ya está previamente caliente. Sal y caliente, sin aceite, sin nada. Vamos a poner de este lado nuestras costillas. En el sartén. Ya se van a empezar a cocinar. Y lo que sigue es cortar todos los ingredientes, mezclarlos y combinar con nuestra carnita para comerlo al final. Ya tenemos esto. Tenemos el aguacate aquí. Para quitar el hueso. Abusados, no se hagan a cortar. Vamos a tomar un limón, el jugo de un limón. ¡Ay, ya se quiere ir! Lo pueden partir como quieran. Vamos a poner el jugo de un limón. ¿Para qué es esto? Es para evitar que se oxide nuestro aguacate y que quede verde. Con uno o con dos, depende. Si les gusta, muy alimonado. Hay mucha gente que a todo le pone limón. Sabe más alimonada. A mí me gusta así con uno. Y tiene muchas propiedades. Igual el aguacate. Deoxidantes, vitaminas, tantita sal y pimienta. Estamos en la cocina. Diviértanse. ¿Se van a ensuciar? Sí, a gusto. Tomamos nuestro pimiento. Solo vamos a ocupar estos pedacitos. Poquito nada más. De hecho, solo es para el sabor. Y el corte es indiferente. Pero igual podemos hacer un juliana. Para que vean cuál es el corte. Acuérdense que los dedos van así. Para que no te cortes. La fuerza va en el mango. Y el corte es solo para enfrente. La juliana es delgadita, solo para enfrente. Ok. Delgadito, despacito. Lo que no queremos es ver rojo en la tabla. Aquí están las julianas. Bueno, aquí las vamos a poner. Tiraditas. Aquí le vamos a quitar un poquito lo blanco. Y aquí vamos a hacer cubos igual. Para hacer corte diferente. Solo cortas las orillas. Que esto se presta mucho al desperdicio. Pero todo esto, toda la merma, se puede utilizar en la crema. Solo es para que vean los tipos cuadro. Lo vamos a poner todo junto. Nuestro aguacate. Nuestro pimiento. Ya le ponemos sal y pimienta. Aquí tenemos nuestra crema. Igual se la puedes poner. Nuestra crema. Contenedor o con cuchara. Con lo que tengas a la mano. No pasa nada. Yo a mí me gusta ponerla contenedor. Si tienes cuchara, pues igual con cuchara. Con lo que tengas a la mano. Tantita. Y lo que. Con esa tenemos. Esto poner aquí. Y lo vamos a licuar. Yo voy a utilizar este aparato. Igual en la casa, con una licuadora. Con lo que tenga. Y lo vamos a licuar. Hasta que esté. Ya tenemos esta consistencia. No se separa. Vamos a dejar que estén nuestras costillitas. Después unimos. Y servimos. Y es todo. Bueno, ya dejamos nuestras costillitas. Queda próximos 5 o 6 minutos. Rápido. Lo que vamos a hacer ahora es sacarlas. Y las vamos a cortar. Bueno, ya las terminamos de cortar. Ahora lo que sigue. Vamos a poner nuestra crema. Igual con las manos así. A gusto. Tranquilo. Con la poquita grasa que le quedó de nuestras costillas. La vamos a poner a calentar un poquito nada más. Igual les vuelvo a repetir. Esta es crema. Aguacate. Y pimiento verde. Con poquita sal y pimienta. Que se caliente un tantito. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a acomodar. Nuestras costillas. Como nosotros queramos. Así con mostacita. Podemos poner 3. Sí, siempre recuerden de poner impares. Pares es una forma de mala educación en los platillos. O sea, pone 1, 3, 5. Eso es de buena educación. Es parte de cultura gastronómica. Vamos a dejar que se caliente tantito esto. A poner inmediatamente. Y después a probarlas. Es un tantito nada más. Y agarra el sabor de la carne también. Yo creo que ya está. Tengan cuidado si van a poner una cuchara en el sartén para evitar rayarlo. Yo lo voy a hacer por encimita. Y así ya estoy oyendo a la señora que me está diciendo. ¡Va a rayar el sartén! Lo voy a hacer por encimita nada más. Y lo vamos a poner así nada más. Como que se cae. Ya ven que es espesa. Igual va caliente con aceite. Solo es una forma de decorarla. Es despacito. Y le vamos a poner arriba. Y aquí abajo un poquito. Ya tenemos nuestro cochinero aquí atrás. Pero bien a gusto la pasamos haciendo estas costillitas. Ya tenemos el platillo. Vieron que fue algo que duramos de 10 a 15 minutos. Dependiendo del tipo de corte. Y dependiendo también de qué tanto le guste la carne. Si le gusta azul o le gusta bien cocida o término medio. Espero les haya gustado. Yo soy el Chef Manuel Salcido. Y esta fue la sección de Cocina de Televisión. Si quieres ver esta y otras recetas. Lo puedes ver a través de mi página de Facebook. Chef Manuel Salcido. YouTube Chef Manuel Salcido. www.chefmanuelsalcido.com O al 6621-722-130 Puras cosas de cocina por favor. Y ya saben. Ya se las saben. Lo personal. Después de las 10 de la noche. Provecho.